Presa, rechazan de presentar y en el tiempo un suspiro Y yendo la mía me inspiro Parcao en las notas y aquí yo estoy presente En el beat, sonido y micro y los mecheros que se aprecen El sentido se enciende y cuando la gona la atiende Es el indio y en la flecha suena a crecer Soca, pronales, este exima, letra y destino Pa' que hablan mucha mierda pero representan vino Me entero tres sentidos hasta la flecha y lo domino Como sea el talento no me clino Latino y cabaret de los deseos Torneros me paseo Que me saquen todas las putas y vecticios al conteo Ellos creen que no lo escribo pero más bien yo lo leo Y si salen a batalla me leo Pa' que estrellas que escondeo de guitarras Escuchones las bizarras en pizarras Si un halcón la pila agarras Pagas alas, cantalas, ire malas y rebusca Que te obuscas, ve si a mí me gusta poder cantar Respeto pa' que papres, pero un gran no puta jamás